El exocio de Natalia Compañón en Cabal, Mauricio Valero, prestó declaración en el Tribunal Oral de Rancagua, en el juicio donde ambos están imputados. Existía prohibición de transmitir o grabar la audiencia. Sin embargo, el poder judicial facilitó el audio, donde el acusado relató cómo se creó la empresa, como conoció a su socia y los orígenes de la millonaria compra y venta de terrenos en Machalí. Sobre este negocio, Valero aclaró que de las 44 hectáreas a Cabal solo le interesaban cuatro, que eran los predios urbanos para construir una estación de servicio, y que nunca tuvieron la intención de comprar y vender rápido. Además, aseguró que el Banco de Chile sabía que era un negocio seguro y que ganó en intereses cerca de 150 millones de dólares, con el crédito que facilitó. Valero insistió que no es culpable de soborno, aunque reconoció un «desorden tributario», que son los delitos que le imputa el Ministerio Público. A la última jornada de este juicio oral, que comenzó el 11 de junio, asistió Sebastián Dávalos para acompañar a su esposa. Al final de la audiencia, el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet advirtió que seguirá presentando querellas contra quienes lo culparon en esta causa, como el actual Ministro del Trabajo. Nicolás Monquever. Para el próximo viernes se programó la audiencia de reformalización de Dávalos, su esposa y Valero, por presunta infracción a la ley de propiedad intelectual, por el posible plagio de tres informes de Cochilco, vendidos al empresario Gonzalo Vía Alconcha, que se querelló por estafa. La nuera de la expresidenta Michelle Bachelet va a declarar el lunes en estrado por el juicio en su contra. En la arista principal del caso Cabal, este artículo describe un proceso judicial en curso existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual no se debe considerar a los imputados como culpables hasta que la justicia dicte sentencia en su contra. Artículo 04 del Código Procesal Penal.